¿Me dijeron que Horacio Pagani, gran recitador? Es un fenómeno. Lo mejor, la comparsita y las 40. A ver, la comparsita y las 40. A ver. El cierre de corozo de Horacio Pagani. A ver, lo pide la multitud. Lo pide, a ver. Mirá, mirá. Mirá, ya fue bueno. Ya fue bueno. Esto está todo armado. Voy a hacer un pequeño introducción al tema clásico, Cacho. Pido permiso, señor. Que este tango habla por mí. Y mi voz entre sus zonas dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡A esto! Mirá el paneo, mirá el paneo allá. Mirá el paneo allá. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es. Qué lindo. Tremendo, tremendo. Tremendo el apoyo para Horacio. La raya está contigo, Horacio. Tremendo apoyo popular. Es impresionante la hinchada que tenemos acá, ¿no? Somos todos amigos y de todo el tiempo. Pero estamos acá y vamos a levantar este boliche hasta el cielo. Hasta el cielo. ¡No, no! ¡No, no! ¡A la última, a la última, a la última! ¡No, no! Con mucha alegría. Con mucha alegría, pero no podemos. ¡A la cuarentena! No, pero se termina el programa, viejo. Soy un tipo de la tele. Están ahí todos los muchachos. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos como volcando un veneno, esto se le dio a acusar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso. Vuelvo a vos, gastago el mazo, en inútil barajar. Con una llaga en el pecho, con mis sueños hechos pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra y sé del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en la vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen Gil. ¡Ah! Muy bien. Espectacular. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho.